Vamos a aplicar los porcentajes ahora basándonos en el incremento. Vais a ver que el resultado será exactamente el mismo que hemos obtenido en el vídeo anterior pero que los operadores cambian ligeramente. Voy a añadir una columna, botón derecho insertar y aquí pondré importe un punto neto incremento. Hago doble clic aquí en la división de las dos columnas para que el ancho de la columna se me ajuste al contenido y aquí voy a poner total IVA incremento. Aquí doble clic también y lo tengo. Ahora pongo igual y si hasta ahora lo que hacíamos, voy a quitar el igual para que veáis la operación que hicimos antes. Si aquí era el importe bruto menos el importe bruto por el 8%, ahora haremos algo similar pero lo haremos el operador de forma distinta. Le vamos a decir igual, lógicamente será el importe bruto, pero en lugar de poner aquí un menos lo que haremos será poner un asterisco. Vamos a multiplicar. Lo vamos a multiplicar abriendo paréntesis por el incremento que lo reflejamos aquí o lo representamos con un 1 menos, es decir, el incremento será eso, es decir, esa cantidad del importe bruto menos el 8%. Y ahora, fijaos cómo me sale la misma cantidad. Pincho y arrastro hacia abajo y ahí lo tendríamos. Con el total con IVA, pues exactamente igual, es decir, si el total con IVA era el importe neto más el importe neto por este 21% y nos asegurábamos de que este 21% que está en G6 no se iba a mover, lo representábamos aquí con una referencia absoluta. Nos venimos aquí y le decimos igual y le diríamos, bueno, importe neto, me va a dar igual que yo coja como cantidad, importe neto e incremento que importe neto porque es la misma cantidad. Entonces podemos coger aquí. Será eso, ese H9 por, y antes que hacíamos, abríamos un paréntesis, pues abrimos un paréntesis, el incremento, es decir, 1, en lugar de restar, como hemos hecho antes, le pondremos un más y le diremos que será el 21%, pero este 21% hay que fijarlo, porque si no, cuando yo pinche y arrastre hacia abajo, estas celdas también bajarían y aquí, si yo bajo y me coloco aquí, será un espacio en blanco, si vengo aquí me dará un error porque es un texto, si vengo aquí, en lugar de aplicarme un 21%, aplicará un 8%. Entonces, para crear o generar una referencia absoluta, hacíamos F4. ¿Veis? Ahí lo tengo, cierro el paréntesis, doy un intro y fijaos como la cantidad es la misma, le voy a decir que en el formato sea moneda y ahí lo tendríamos. Y ahora pinche y arrastro hacia abajo y ya tenemos, ¿veis? El total con IVA, pero calculado a través de un incremento. Y ahora pinche y arrastro hacia abajo y ya tenemos, ¿veis? El total con IVA, pero calculado a través de un incremento.